Hola chicos, bienvenidos a la clase de la semana. Vamos a comenzar con la fecha. Hoy es lunes, que sea febrero del 2021. Y la clase de hoy es sobre los subjetos de mi escuela. Las materias de mi escuela. Las materias que nosotros llevamos en la escuela. Vamos a aprender cómo identificarlas en inglés. Esta es la actividad número 3 del mes de febrero. My school subject. Nosotros de la escuela llevamos diferentes materias, ¿verdad? Ahora, nosotros con estas virtual flashcards, estas flashcards virtuales, las vamos a identificar, cada una en el idioma en inglés. Vamos a aprender. Geography. Geography. Geografía. Recuerden repetir después de mí. Spanish. Spanish. Español. History. History. Historia. Physical education. Physical education. Physical education. Educación física. Science. Science. Ciencia. Art. Art. Arte. English. English. Inglés. Ahora, vamos a poner en práctica lo que aprendimos en la clase de hoy. Instructions. Match the name with the correct picture and answer the following questions. Une el nombre con las imágenes correctas y responde las siguientes preguntas. How many subjects do you have at school? Vas a poner el número de cuántas materias tú llevas en la escuela. Y después debajo vamos a unir cada imagen con la materia que corresponda. Siguiente actividad. Instructions. Solve the subject's crossword according to the words in Spanish. Vamos a resolver el crucigrama de acuerdo a las palabras que están en español. Las vamos a leer en español, nosotros las traducimos y las vamos a poner en el crucigrama. Ya aprendimos que across. Across significa horizontal. And down significa vertical. ¿Ok? Estas son las actividades que vamos a realizar en la semana. Recuerda que la entrega de actividades es el jueves 18 de febrero. Esta es la actividad número 3. Recuerda poner tu nombre y el primer apellido para poder identificarte. Y recuerda también que si no es posible, imprimir el cuadernillo lo puedes realizar en tu cuaderno sin ningún problema. Feliz inicio de semana chicos. Nos vemos el próximo lunes. Bye.